Listo. Muy bien, Arianita, a ver. ¡Guau! Muy bien, excelente, Arianita. ¿Listo? ¿Qué te mando? ¿Happy Face? Muy bien, muy bien. Listo. A ver, Adriano, qué bonito. ¡Oh, excelente! Muy bien. Bien, ¿qué te mando, Adriano? A ver, ¿Happy Face o Star? ¡No, no, no, no! ¡Estar, estar! ¡Excelente, amigo! ¡Listo! ¡Ah, Yarecito, muy bien! ¡Excelente, Yarecito! ¿Qué te mando, Yarecito? ¿Happy Face o Star? ¡Guau! ¡Oh, Star! ¡Ahí está! ¡Estar! ¡Muy bien, amigo! ¡Listo! Ahora sí, entonces, vamos a empezar nuestra clase. ¡Listo! A ver, dice nuestra clase los medios de comunicación. ¿Alguien sabe a qué llamamos medios de comunicación? A ver, yo tengo acá, miren, escuchen, miren, acá la pantallita. Miren, yo tengo acá. Ya, muy bien. Yo tengo acá. ¿Quién sabe qué, cómo se llama esto? Radio. Una radio. Una radio. Muy bien. Radio. Radio. ¿Y qué, 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 qué? ¿Qué pasa con la radio? ¿Qué sucede? Escuchen noticias. Ah, muy bien, claro. En la radio. Pero, amigo, no escribí la fecha. ¡Ay, amigo, te olvidaste! Hoy día estamos bien. Ya, muy bien. Ya, listo. Escuchamos noticias. ¿Qué más? Música. Muy bien, claro. Música. Listo. Ya, muy bien. Escuchamos noticias. Escuchamos música. Muy bien. Ya, mi amor. Muy bien. Excelente. A ver, tengo otro aparato. Tengo aquí, miren. Ta, 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 ta. ¿Clario? Me van a mirar, ¿ah? Ya. No, no, miren. ¿Qué es eso, Mateo? Mateo. ¿Eso es Claudio? Mateo, ¿qué es? Mira, tiene números. Mira. A la mía. A la mía. A la mía. Talla. ¿Cómo se llama? Un alato. Un alato. Muy bien. Un alato. ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? ¿Quién sabe? Para hacer las tareas. Muy bien. Para hacer las tareas. ¿Y qué más? Para ver videos. Muy bien. Para ver videos. Claro. Muy bien. Excelente. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué más? Y tarapas de música. Muy bien. Claro. ¿No? Muy bien. Ya. Les voy a enseñar otro también. Otro, otro, otro. ¿Otro, otro, otro? ¿Otro, mía? A ver. Ya. Muy bien. Yo tengo acá. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que, oye, ya tengo este. ¿Y cómo se llama? ¿Qué es? ¿Cómo se llamará? Tiene números. Claro, tiene números. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve? Es un teléfono, ¿verdad? ¿Sirve para qué? Para llamar. Aló, aló. Por ejemplo, yo les puedo llamar. Aló, Arianita, ¿cómo estás? Bien. Ahí está, ¿ves? Hola, Yari, ¿cómo estás? Buenos días, Adriano, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya ves? Mateito, buenos días. ¿Cómo ha amanecido el día de hoy? Mateo, te salamos a la mesa. ¡Ay! No he escuchado. No he escuchado a Mateo. Aló, 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 aló. Mateo, buenos días. ¿Cómo estás? Creo que Mateo se ha dormido. Vamos a marcar el número. Voy a marcar su número. A ver. Voy a marcar los números. A ver. Por ejemplo, voy a marcar el número. Siete. ¿Qué número? Cuatro. ¿Número? Ocho. Tiene que despertarse. Tiene que despertarse, Mateo. ¡Trrr! 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 Ya está. Aló, aló, Mateo, buenos días. Aló, mí se dice. ¿Cómo te ha dormido? ¿Qué? Se está despertando, se está despertando. Aló, Mateito, ¿cómo estás? Eso es lo que quiere ver la profesora. Aló, mí se dice. Se despierta. Se ha quedado. Dormido. ¿Qué le habrá dado a la señora Rosa? Que me ha quedado. Dormido. Oh, a ver si se despierta del tiempo. ¿Ya? Entonces, este es un... Chicos, este es un... Te-fe-fo-no. Te-fe-fe-fo-no. ¿Ya? Muy bien. Este es un teléfono, entonces. ¿Ya? ¿Y esto qué será? ¿Quién sabe esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un celular, es un celular. ¿Y para qué sirve? También sirve para hacer llamadas. Aló, aló, aló. A ver, voy a llamar otra vez a Mateito. A ver. A ver. Buenos días, Mateo. ¿Cómo estás? Bien. Ahora sí. Ya se despertó. ¿Cómo está, Mateito? Muy bien. Excelente, amigo. Muy bien. Ahora voy a llamar a quién? Voy a llamar a Sachita. A ver, voy a llamar a Sachita. ¿Aló, aló, Sachita? ¿Buenos días? ¿Aló, Sachita? ¿Sachita, cómo estás? ¿Aló, Sachita? ¿Aló, aló, Sachita? ¿Estoy llamando? Hola, Sachita, ¿cómo estás? Ok, ok. Sachita también me está llamando. Ay, ya está. Sachita también tiene su teléfono. Aló, Sachita, ¿cómo estás? Muy bien. Ok, amiga. ¿Y qué estás haciendo, Sachita? Cuéntame. ¿Qué estás haciendo, Sachita? ¿Estás pintando? No. Ah, ya, está pintando. No. Ah, ya, muy bien. ¿Y qué estás pintando? Cuéntame. ¿Qué estás pintando? ¿Qué es? Agua, agua. Ah, ¿y qué color tienes en la mano? ¿Y qué color tienes en la mano? Ya pinté. ¿Qué color es? Ah, ¿y qué color será? ¿Qué color es? ¿Te sientes? Ah, rosado. Muy bien. Entonces, ya hablé con Sachita, ya hablé por teléfono con Sachita, ¿ves? Entonces, ¿para qué sirve el teléfono, la radio? A ver, ya le mostré. Ya, último, le voy a mostrar. Ta, 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 ta. Ah, a ver, ¿para qué sirve la radio, dijimos? Ta, ta. ¡Oh! La música va a escuchar. Para escuchar música. Ta, 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 ra. Ah, la, 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 la. Escucho mi radio y bailo al ritmo de la música. ¿Y qué más? ¿Para qué más sirve? Para escuchar noticias. ¿Verdad? Ya, último, a ver, último, último. A ver. A ver. ¿Cómo se llama esto? Me dijo alguien ahí por ahí. Alguien me contó. ¿Para qué sirve? ¿Qué es eso? Un laptop. Una laptop. ¿Y para qué sirve? Para mi trabajo. Muy bien. Para conectarnos en la clase. ¿Y para ver qué cosa? Y también para mirar video. Ah, también para ver video. Excelente. ¿Y podemos escuchar música? ¿Sí? ¿Y podremos comunicarnos? ¿Ese es copiado? ¿Cuál está resolviendo? ¿Ese? Sí. Sí. Sienta. Sienta. A ver, ¿quién? Ya, ahora. Sí sirve para comunicarnos. Muy bien. Ya, tengo último. Mire. Mire. Ta, ta, ta. ¿Qué será esto? ¿Quién conoce? ¿Qué es eso? Periódico. Ah. Periódico. Periódico. Muy bien. Es un periódico. ¿Y qué? ¿En qué es el periódico? Para leer. Para leer. ¿Y qué cosas vendrán en el periódico? La. Noticias, ¿verdad? Noticias. ¿Ves? Entonces, ya hemos visto muchos medios de... A esos muchos objetos ya hemos visto. Hemos visto la laptop, la radio, el teléfono, el celular, el periódico. Periódico. Mira que hemos visto cinco objetos. Cinco. ¿Qué es eso? Eso se llama medios de comunicación. ¿Ya? Por medio de teléfono. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Aló, aló, aló. Yo marco los números. ¿Ya? Yo marco los números de ustedes y yo llamo. Aló, buenos días. Aló, buenas noches. Buenas tardes. ¿Ya? Ahora, igual con el celular. Ya, igual con el celular. ¿Cómo fue el celular? Marco. Ta, 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 ta. Yo marco y digo, a ver, ¿dónde está el número de mamá de Sachita, de Mateo? Yo busco y llamo. Aló, aló, aló. ¿Ves? Yo llamo. Ahorita le voy a llamar. A ver, voy a... ¿Ustedes no van a escuchar? Ya, a ver, voy a llamar. A ver, tiene que... No, está pegando tu celular. Ya, yo voy a llamar a Sachita, a ver. A ver, a ver, a ver. Aló, aló. A ver, voy a llamar. A ver, a ver, estoy llamando. Cuando suene. Cuando suene. Cuando suene. Sí, cuando suene. Escuche. Aló, aló. Aló. Ah, sí suena, ¿ves? Ya, a ver, voy a llamar a la mamá de Mateo. A ver, a ver. Tengo su número. Voy a buscar. A ver, a ver. Se va a llamar. A ver, voy a llamar. A ver, ¿dónde está la señora Rosa? A ver, a ver. Voy a buscar su teléfono. Y voy a llamar. A ver, vas a escuchar, ¿ah? Que suena, suena y suena. A ver, a ver. Se me llama, mamá, tiene así. Ah, ya ves. Ahí estoy llamando. Ahora sí. Mira. Mira, Mateo. Ahí está. ¡Oh, ahí está! Hola, yo se estoy llamando. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ahora voy a llamar a su mamá de Adriano. A ver, Adriano, voy a buscar. Voy a buscar. Ahí está la señora Carmela. También voy a llamar. Adriano, vas a escuchar, ¿ah? Ya, Adriano. Voy a llamar. Un ratito, un ratito. Espera. Voy. Ya, ahora sí. Mira, va a llamar a Adriano. Uy, sí suena, sí suena. ¿Ves? ¡Oh! ¡Aló, aló, Adriano! ¿Cómo estás? ¡Aló, Adriano! ¡Ah, ya ves! ¡Oh! ¡Hola, Adrianito! Ya ves que pude conversar con Adriano. A ver, a su mamá de Arianna. A ver, a ver, vamos a marcar a Arianna. A ver, Arianna, Arianna, por acá. A ver, Arianita. Voy a llamar a la mamita de Arianna. A ver. ¿Está con celular? ¿Arianita? ¿Arianna? Arianna, ¿te estoy llamando? ¿Tu celular suena? Ah, está con el celular. Listo. Mamá, no puedes llamar. ¿Ves? Ah, a Sashita, ya. A Sashita, a Sashita. Voy a llamar a Sashita. ¿Ves? Sashita, Sashita. Es que yo tengo el número de ustedes. Es que llamo por acá. Ahí está. Sashita, ¿vas a escuchar? Ya. Estará con el mismo número de esos y no sé. ¿Escuchas, Sashita? Mira que estoy... Sí, fue llamada. Uh-huh. Ah. Si escuchas, Sashita, mira. Sashita, Sashita, mira. Ah. Ah. ¿Ya ves? Llamada. Ah. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Entonces, a Yarecito no le llamo porque el celular lo tiene su mamá. Ya, ya, listo. Entonces, el celular, el teléfono, la radio, la computadora, los periódicos son medios de comunicación. Por medio del celular, del teléfono, nos comunicamos. Así como estoy llamando a Adriano que me respondió. Su mamá también me responde. Hay veces, aló, señor, aló, y me responde. ¿Verdad? Entonces, a eso le llamamos medios de comunicación. ¿Cómo se llama? Medios de comunicación. Entonces, entramos a nuestro nuevo tema de los medios de comunicación. Por ejemplo, yo tengo este aparatito que tengo aquí. ¿Cómo se llama? La. La. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, la televisión. ¿Cómo se llama, Mariana? El televisor. ¿Ya? ¿Y qué vemos en la televisión? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me dice? Videos. ¿Videos? ¿Videos? Muy bien. ¿Cómo se llama eso? ¿Noticias? Muy bien. ¿Musica también podemos escuchar? No, no me gusta, por favor. Muy bien. A ver, voy a preguntar, voy a preguntar, ya que a ustedes les gustan sus dibujos. A ver, Adriano, ¿qué dibujos te gusta ver, Adriano? ¿O películas? A ver, voy a preguntar a cada uno. Para mente. ¿Cómo? Carrete, carrete. A ver, no lo entiendo, a ver. Mega mente, dice. Ah, es un dibujito, ¿verdad? No, no, no. Película, película. Ah, película. Ya ve que le gusta. ¿Y dónde ves eso? ¿Y dónde ves? ¿Dónde ves? En la computadora, en la televisión, en la radio. ¿Dónde lo ves? En la televisión para mente. Ah, ya, muy bien, en la televisión, ¿ves? A ver, a ver, a ver, a ver, Yarecito, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué dibujo, qué película te gusta ver? ¿Cómo? ¿Qué dices, Sebas? Es un ratito todo me llama. ¿Dibujitos? Ah, ya, muy bien, ¿ya ves? A ver, Mateo, Mateo, ¿tú? A ti qué te gusta ver. ¿Qué ves en la televisión? Sí, sí, te ves también, también, también. También, también. Top win. Top win. ¿Qué cosas? ¿Dibujitos? No, tan buen. Ah, ya, ya, ya. ¿Es película? No, son dibujos. Ah, ya, sus dibujitos. Muy bien. ¿Arianita, a ti qué te gusta ver? Sí, también los tan buen. Ah, ya, muy bien. ¿A ti qué te gusta ver, Arianita? ¿Qué te encanta ver? Ah, compró. ¿Cómo? Pavo Patrón, dice Miss. Ah, Pavo Patrón. Ah, ya, qué bueno. Muy bien. ¿Y Sachita? Uy, Sachita se desapareció. Listo. Entonces, vamos a trabajar hoy día nuestro televisión. ¿Ya? Vamos a trabajar en... ¡Ah, Sachita! ¿A ti qué te gusta ver? A ver. ¿Qué te gusta ver en la televisión? A ver, ¿cuál es tu dibujito favorito? ¿Qué te gusta ver todos los días? A ver, Sachita, cuenta. Sachita. Ya, mientras que Sachita nos cuente, vamos sacando nuestra hojita de la televisión. ¿Ya? Listo. ¿Qué vas a hacer aquí? Vas a... Escucha, vas a buscar, ya, en la revista o en periódico, ¿ya? Un dibujo o puede ser una película, puedes encontrar o algo que te guste, vas a pegar en la pantallita de la televisión. Ya, vamos a pegar, vas a recortar o puedes encontrar un dibujo que te guste en la revista o en el periódico, ¿ya? Y lo vamos a recortar y pegar, ¿ya? En la pantallita de la televisión. ¿Qué nos dice? Recorta figura de la revista o periódico y pega en la pantalla, ¿ya? Vas a pegar aquí el dibujo, lo que tú encuentres en la revista. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a cortar entonces. Ustedes me van a decir qué vas a pegar, ¿ya? Ya. Listo. A ver, a ver. Ya, Mateito va a buscar, por ejemplo, en el periódico, ¿ya? ¿Qué le gustará, Mateito? Va a elegir un dibujo o una figura. Ya, muy bien. A ver, Yarecito, Yarecito. ¿Qué le gustará, Mateito? ¿Qué le gustará, Mateito? A ver, en una revista o periódico va a buscar, Yarecito. Mateito ya está recortando. ¿Qué has buscado, Yarecito? A ver. Digo, Mateito, Mateito. Los carros. Ah, los carros. Los carros, los dibujitos de carros, ¿no? Sí. Ah. Sí, son dibujitos de carros. Ya, muy bien. Carro no es. Ah, ya, ya, muy bien. Los carros, los carritos, pues, de carros. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Busquen, busquen algo que les gusta en la revista. Van a encontrar porque en la revista vienen muchas cosas. Figuras, dibujitos. Ahí tienen ustedes bastante. Ya. Y lo que te gusta, recortas y pegas en la pantallita, ¿ok? Sí, está en la pantallita. Ya, corta. Ah, muy bien. Despacito. Cuidado que te corte la mano. Ahí está. Mira, Yarecito tiene otra revista. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Aquí es muy bien. ¿Aguien quiere vino? ¿No hace? ¿Qué? Me quiero. Aquí van a tener. Ahí está. Está bien, hijito. Está bien, así. Está pequeñito. Yarecito. ¿Qué vas a pegar? A ver. Ahí está. ¿Qué le pones acá? Adrián también. Toma, toma. Aquí vamos a pegar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá, mamá! ¡Ah, qué chistita! Ahí vas a echar goma. Pero ve cortando, señor Toma. Ahí está. Muy bien. Ya, busquen algo que le guste. A ver, Adrián, ¿qué vas a cortar? ¿Qué te gustó? A ver, de la revista. Chapo, Chapo. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Vas a cortar? ¿Ya? Ahora recórtalo con mucho cuidado. Muy bien. Muy bien. Su patito. Ten cuidado con su patito. Después se te toca, Rencita. Ya. No se nos recortes eso también. Ah. Sí, tienes que recortarlo y pegar en la televisión. ¿Tienes mi laptop? ¿Tienes mi laptop? Ya está. Ajá. Muy bien. ¿Para qué hago? Avísame. ¿Coco? 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 ¿Quieres recortar? A ver, Coco. Yo te voy a dar para que tú lo recortes, ¿no? Voy a cortar solamente el pedacito. Porque no dejo de cortar. Ya está. Ya está. Acá hay un gatito con un niño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes para pegar en tu cabeza? ¿En tu cabeza? Ya. Recorta ese sistema. Mamá, mamá, corto yo ahí. Recorta todo lo que quieras. Para que te den como todo lo que te den en tu televisor. Este es un televisor. Como el que tienes ahí. Le vamos a pegar figuras. Yarecito, tú tienes tus revistas, ¿no? Ahí vas a encontrar varias figuras. Puedes buscar figuras también que te gusten. ¿Quieres cortar? Ya. No, eso. ¿Y eso qué es eso? ¿U qué? Ahí. ¿Eso puede ser? ¿Un gato? El gato con los niños. Entonces, estamos trabajando los medios de comunicación. ¿Ya? Muy bien. A ver, Sachita, ¿tú qué has encontrado? ¿Qué vas a pegar? A ver, Sachita. ¡Guau! ¡Qué bonito! La familia. Ya, muy bien. ¿Acá? Méteme la tijera. Yarecito, ¿no encuentras nada que te guste, Yarecito? Juguetes también puedes buscar. Juguetes. ¿Ves? Arianita, ¿tú qué has recortado, Arianita? A ver. A ver. Arianita también. ¡Ah! ¿Quién es? Toy Story. Toy Story. Ah. Eso no me gusta. ¿Ya? Muy bien. Ya, eso no. En periódico también viene dibujito. Sí, sí, pero... No quiero en el álbum. Pero sí quiero en... Televisión. ¿Cuál es el señor papa? El señor cara de papa. ¿Ese querés? De todo esto. No, no. Está bien, chanchito ya. Sí, también chanchito y voy a recortar de siempre. Ah, muy bien. Excelente. Listo. Para limpiar los lentes. Ahí está. Adriana ya está recortando. Tachita también. Arianita también. Muy bien. Muy bien. Y Yarecito. Yarecito no encuentra nada, Yarecito. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Ya. Uy, ya encontró sus carros. Yare, ahí están tus carros. Corta, papi. Sí. Ahora voltea con tu mano también. Sí, voltea. A ti te encantan los carritos. Ahí está. Y ahora recorta y pega los carritos. Muy bien. Ay, se ha caído. No, marcas con tu boca. No, no, después, cuando termino todos estos. ¿Este quieres recortar? Sí. Ya. También pueden pegar alimentos. Les guste. Ah, ju, ju, ju. Nos equivocamos. ¿Por qué? O sea, de aquí, aquí, de aquí. Ya, chicos, nos quedan 15 minutitos para que nos conectemos para la siguiente clase, ¿ya? Termine y a la hora que nos conectemos, dentro de 15 minutos, yo les mando su carita feliz, ¿ya? ¿Estamos? Sí. Sí, sí, sí. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, les veo en 15 minutitos. Menos ya, menos tiempo. Va avanzando el tiempo. Chao, chicos. Les veo dentro de unos minutos. Bye. Mami, nos vemos. Gemis. Ok. ¡Suscríbete! Y ya está.